Bienvenidos a nuestra habitación, en el hotel de Esteway, aquí en Nueva Delhi. Si este es el concepto de iluminación que tiene, es como luces neón en color azul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es nuestro hotel en Nueva Delhi, otro más. La habitación 108 del hotel Esteway. Le tocamos el timbre. Bienvenidos a nuestra habitación, en el hotel Esteway, aquí en Nueva Delhi. Este es el concepto de iluminación que tiene, es como luces neón en color azul, está bastante exótico. Y bueno, está en la misma calle donde estaba el otro, el Esteway. Aquí nos recibieron, ah sí, el otro City Star. Perdón, estoy un poco dormida. El City Star, está muy muy cerquita de aquí, y este está enfrente. Y bueno, nos recibieron bien, pero no al nivel del otro. O sea, nada que ver. Y aquí no te dan amenities, nada más nos dieron un vasito con agua. Allá nos dieron jugo de mango, este, sí, jugo de mango. Fruta. Fruta, un plato con fruta. Galletas. Dos mayordomo y el menordomo, este, nos trajeron las maletas, aquí solamente un chico. Pero bueno, la habitación está normal, bien, pero sí, yo prefiero, este, el otro hotel. Le voy a dar las estrellitas, así de estar. Pero bueno, esta es la habitación, la cama es, este, aquí en 6. Tiene aire acondicionado, ventilador. Sí, y, tiene su televisión y el bañito. Este es el baño, su regadera, su lavabo, su espejo, sus toallas. Y a ver, préndanos la luz para verlo bien. Ok. Y nada más es rápido. Ok. Aquí ya, con todas las luces. Ahora sí. El tamaño está más pequeñito, pero... Más pequeñito. Tenemos todos acostumbrados. Lo único que tiene es, de diferencia, son las espantulas para entrar al baño. Ah, sí. Sí. Y ya. Comedorcito, y aquí en la entrada había un ropedito. Pero es que yo lo vi, no tiene, este... ¿Tiene caja de seguridad? No. No tiene, ni tampoco, este, el minibar. El otro sí tiene su refrigeradorcito. El caballo tampoco hay nada. No. Bien. Este es el hotel, muy sencillo. Les recomiendo el otro. Adiós. Bye. Adiós.